Señorita, yeah, dime tú si te excita, yeah, o no te beso la boquita, yeah, o dime tú que necesitas pa' mojarte, mamacita. Me cansé de rogarte, estrellita. Señorita, yeah, dime tú si te excita, yeah, o no te beso la boquita, yeah, o dime tú que necesitas pa' mojarte, mamacita, yeah, tan, 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 tanto que me miras, mami, me provocas, estás loca, más los grandes silletas te tocan, juro que no vas a querer besar otra boca en la disco, boyatea'o, el mago me lo dejo customizao, eh, preparao' como un soldao', puesto pa' la guerra, pa' el século te ha traeao' rebotado, come on a spring, tú quieres ver, tú Luis Boutin, te llevo pa' la Europa, prepárate el valetín, a los otros los dejen sin, conmigo está clara, conmigo siempre está clima. Señorita, yeah, dime tú si te excita, yeah, o no te beso la boquita, yeah, o dime tú que necesitas pa' mojarte, mamacita. Estrellita, me cansé de rogarte, yeah, estrellita, me cansé de contarte, yeah, si la aguento suponga a veces una estrella fugaz, no quiere aparecer más, y ya yo te pelle el deseo más, tú me deseas a mí, y yo te deseo más. Qué rico darte besitos en la tema, ojalá esto me dure pa' forever. Como Tony Wendell, yo voy a cacharte ropa nueva, pa' modelarme aunque no te la dejes puesta. Pa' chimbiste esa nena. Boy etiao, el ma' o me lo dejo justo a mi sao, bien parao', como un soldao', puesto pa' la guerra, pa' ese culo te ha traeao' rebotado, come on a spring, tú quieres ver, tú Luis Boutin, te llevo pa' la Europa, prepárate el valetín, y a los otros los dejen sin, conmigo está clara, conmigo soplo también. Señorita, pala, 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 oh yeah, no doubt baby, no doubt. Oh yeah, J.L., R.L.G. A-O-T Rodney Rob